Enfermedad incurable de Bruce Willis lo deja fuera del cine. A sus 67 años, Bruce Willis, quien ha protagonizado innumerables películas taquilleras, se retira de la actuación tras ser diagnosticado con aphasia, una extraña enfermedad que le limita a llevar una vida normal. Mediante un anuncio en redes, su familia aseguró que esta enfermedad afecta las habilidades del lenguaje del actor, motivo por el cual le dice adiós a las pantallas de televisión. En consecuencia y con mucha consideración, Bruce está dejando la carrera que ha significado tanto para él, dice una publicación en Instagram firmada por sus hijas, su esposa Emma Heming Willis y su ex esposa Demi Moore. Este es realmente un momento desafiante para nuestra familia y apreciamos su amor, aseguró su hija Rumer en Instagram. Por otro lado, el comunicado firmado por Emma Heming, su actual pareja, Demi Moore y sus cinco hijos, Rumer Scott Talula Mabel Evelin, dice lo siguiente. A los increíbles seguidores de Bruce, como familia queríamos compartir que nuestro querido Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente se ha diagnosticado con afastia, que está afectando a sus capacidades cognitivas. Como resultado de esto y con mucha consideración, Bruce se aleja de la carrera que ha significado tanto para él. Este es un momento realmente difícil para nuestra familia y agradecemos mucho su continuo amor, compasión y apoyo. Nos estamos moviendo a través de esto como una unidad familiar fuerte y queríamos compartirlo con sus fans, porque sabemos lo mucho que significa para ustedes. Como ustedes significan tanto para él. Como Bruce siempre dice, ¡Vivan la vida! Y juntos planeamos hacer precisamente eso. Pero acompáñame a desglosar un poquito acerca del significado de este padecimiento. La afastia es un trastorno neurológico consecuencia de una lesión en las partes del cerebro responsables del lenguaje. Este daño cerebral altera la capacidad de la persona para comunicarse con los demás y puede provocar dificultades tanto para expresarse oralmente como para comprender, leer y escribir. Las personas que padecen afastia pueden presentar otros problemas como la dificultad para hablar debido a un déficit de movimiento de los músculos, de la boca, la cara y del sistema respiratorio, así como dificultades del cerebro para coordinar los músculos necesarios para decir las palabras, entre otros síntomas. Pero ¿cuáles son las causas? Se dice que la más frecuente se produce cuando un vaso sanguíneo se bloquea o rompe, lo cual impide que el flujo de sangre llegue a todo el tejido cerebral y la falta de oxígeno acaba provocando la destrucción de las células del área afectada. Algunas veces puede haber episodios temporales de afastia producto de migrañas, convulsiones o un accidente isquémico transitorio, una alteración de la función cerebral que suele durar menos de una hora. A ciencia cierta no sabemos en qué grado se encuentra el actor, sin embargo le deseamos que en compañía de su familia encuentre fortaleza. ¡Hey! Comparte tu opinión en los comentarios y el que tenga más likes aparecerá en nuestro próximo video. ¡Gracias por seguirnos!